Nos vamos hasta el Congreso Nacional, donde finalmente, después de toda la polémica, se logró aprobar en el Senado el proyecto de reajuste del salario mínimo. Fidel Ollaroso tiene todos los detalles. Fidel. Así es. Finalmente tenemos buenas noticias para todo el país porque se ha aprobado en su último trámite de discusión legislativa el reajuste del salario mínimo. Recordemos, Patricia, que han pasado un montón de cosas en estas últimas semanas. Se han registrado una serie de descalificaciones, tanto del gobierno hacia la oposición como de la oposición al gobierno. Recordemos que la semana pasada se cayó un proyecto que no era el original, sino que terminó una comisión mixta, que después hubo un veto aditivo, que después hubo un voto de insistencia, después se tuvo que reponer otro proyecto de ley, pero finalmente ha quedado despejada la ruta de esta iniciativa y cómo quedó, qué es lo que le interesa a la gente, este reajuste del salario mínimo. Entre ahora y marzo del próximo año va a ser de 388 mil pesos. Y desde marzo del próximo año hasta agosto del año 2020 va a ser de 300 mil pesos. Con el compromiso, eso sí, que en junio del año 2020 se van a iniciar las negociaciones para el establecimiento de un nuevo salario mínimo, es decir, en dos años más, estableciéndose así la plurianualidad, que es la plurianualidad, y lo insistimos porque esta palabra la gente no la conoce, que dura más de un año. Eso es la plurianualidad. Es una muy buena noticia, finalmente ha llegado un acuerdo a un Congreso Nacional, la verdad es que ha corrido mucha agua abajo de los puentes, Patricia, para que se llegara a esta instancia, y finalmente se ha logrado que el gobierno, las bancadas de la oposición y las bancadas de Chile, vamos, se pusieran todos de acuerdo para darle curso a este salario mínimo, que en realidad no se paga efectivamente a todo el país, pero sí es una señal muy importante para la economía. De hecho, el monto del salario mínimo se ocupa en muchas negociaciones colectivas, de muchos sindicatos que todos conocemos, entonces era muy importante que se acercara a este tema, y lo que no se entendía es que por las discapacias políticas no hubiera finalmente un salario mínimo en curso y aprobado.